¡Suscríbete! 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 No me hacen nunca mejor Ven hoy, por favor, el destino ya continuó Escúchame, solamente tú Acércate a verme, solamente tú ¿Por qué me enloqueces? Solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar Es tuya nada más, solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Amor, solamente tú Tu amor me enloqueces Solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar Es tuya nada más, solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar Es tuya nada más, solamente tú No me hagas de esperar, contigo quiero estar